Bueno, de esas ideas que tiene nuestro fútbol mexicano, que simplemente pues empiezan a recorrer, a buscar, y si tú tienes, ¿por qué yo no tengo? Yo así veo lo que está tratando de hacer el equipo de Rayados de Monterrey, traer a un holandés. De 25 años, Vincent Jansen juega en el Tottenham, no entra en planes obviamente, en la temporada pasada nada más disputó 36 minutos en tres partidos. Pero entonces no juega ahí. No juega desde... No juega, está en banca en este Tottenham, claro, por supuesto. Ni en banca creo. Pues sí. Eso es lo que quiere traer Rayados para competir medianamente con Guiñac y Tigres. Bueno, pero con todo respeto al cartel, cuando llega Guiñac al fútbol mexicano, cuando llega Tigres, no era de un jugador de 36 minutos. No, para nada. Llegó como un jugador de nivel en su liga, de nivel en su selección, y que acá, bueno, pues si te vas a traer un holandés de 25 años. Imagínate, 25 años, un futbolista mexicano está pensando en ir a Europa. Yo no veo la forma en la que un holandés busque venir al fútbol mexicano. Bueno, yo sí veo, creo que hay una razón, es extranjero. Pues sí, pero que sí. Y es holandés. Claro, y eso es lo que te va a vender solamente. Bueno, pues es lo que ellos están intentando hacer. Me parece que buscarían, deberían buscar Monterrey, tener los ojos en algún otro personaje más importante, ¿no? La posición estará muy necesitada, Monterrey, como para traer a alguien de 36 minutos solamente de actividad en su equipo. No, la verdad es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué no es necesario realmente? Tienes a Funes Mori, de los mejores de la liga, está en la banca Saldívar, un prospecto importante. Incluso, Avil no es. Perdón, Avilés. Avilés Sultado. Avilés. El mismo pavor, o sea, le puede mover por todos lados. Tiene realmente futbolistas que pueden ser incluso mejores que este joven, ¿no? Que viene de Inglaterra. No creo que sea necesario, pero bueno, quieren intentar entrar, ¿no? Este juego de traer futbolistas del extranjero, de Europa, sobre todo para México. Que lo hagan, pero que traigan jugadores de caché. Por supuesto, sí. De caché, por lo menos de arranque, ya sin el terreno de juego, ya no funciona. Pero mira, aquí está la currícula, aquí dice qué fue, qué hizo, qué tuvo, pero no 36 minutos. Que me arriesgo a una apuesta de alguien que en su momento tuvo, ¿no? Y dicen que el que tuvo, retuvo. Y a un joven que no está pegando allá, pues por algo lo van a soltar así de esa facilidad. Me hizo recordar al inglés, ¿no? Que trajo recientemente el Atlas, ¿no? Con todos esos movimientos. Ah, Robert Morrison. ¿Roberio Moria? ¿Roberio Moria? ¿Roberio Moria? ¿Roberio Moria? ¿Roberio Moria? ¿Qué comportación de armas? ¿Ya tiene una de más? Bueno, pues es que bueno, al Atlas, ¿no? Al Atlas. Pero en el caso de Monterrey, yo haría una sola pregunta a los directivos. A ver, ¿hay dinero de por medio para traicionar la inteligencia y el sentido común? ¿Está? ¿Hay algo que digas, mira, este ya, el sordo, ahí te va? Porque de otra manera, ¿qué le ven? Y pues mejor dejarle el espacio a un mexicano juvenil que pueda hacer un poco más en esos 36 minutos que ha otorgado en otro equipo este jugador. Pero bueno, pues a final de cuentas, la guerra de egos, ¿no? Entre qué tiene el de enfrente y qué debo de tener yo también para tratar de ser un poco más en el caso de los equipos del norte. Bueno, pues llegamos a la parte final. Gracias, compañeros. Gracias. Saludos.